Y he hecho la siguiente propuesta. Todos aquellos que están firmando el manifiesto a favor del indulto a Chávez y Griñán, que aproximadamente se anunciaba en prensa que eran unos 4.000, pues me parece muy sencillo. 700 millones dividido entre 4.000 a 175.000 euros. Cada uno de los que firma el manifiesto que aporte 175.000 euros y se devuelvan los 700 millones de euros robados. Me parece que es una propuesta bastante sensata. Y luego ya si eso, después, que firmen si quieren.